Bajar los niveles de colesterol LDL es uno de los principales objetivos en los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular para disminuir la posibilidad de eventos. A pesar de la concienciación en la comunidad científica y la población general, la gran mayoría de pacientes aún se encuentran fuera de rango a pesar del tratamiento con estatinas de alta potencia. En monoterapia, menos del 50% de los pacientes consiguen niveles óptimos. ¿Pueden las nuevas moléculas mejorar estos resultados? ¿Qué opciones terapéuticas resultan más efectivas? Cardiopodcast, novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardiopodcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenidos de nuevo a Cardiopodcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte en la realización con Miriam Reyes y hoy nos acompaña la moderadora Carmen González de La Portilla Concha, cardióloga en el Hospital Universitario de Badajoz. Muy buenas, Carmen. ¿Qué tal, Alicia? Carmen, vamos a ubicar a los oyentes en qué capítulo de la lucha con el colesterol LDL nos vamos a centrar en este programa. Pues sí, Alicia, como avanzabas al principio, pues sabemos que a día de hoy los pacientes con alto riesgo cardiovascular claramente se benefician de tener el colesterol bajo. Cuanto más lo reduzcamos, mejor. Y eso implica que tengan menos eventos cardiovasculares. Y parece que esto lo tenemos todos muy claro, incluso el propio paciente, y sin embargo sigue siendo uno de nuestros caballos de batalla en la consulta, en la planta, en todos nuestros ámbitos, ¿no? Así que a ver si hoy con el desarrollo de estas nuevas moléculas, además de las estatinas, pues conseguimos sacar algo en claro con nuestros invitados. Pues tenemos un poquito más claro dónde ponemos el foco en el análisis de hoy, y así que vamos a saludar a los expertos invitados a comentar su experiencia en este campo y sus impresiones sobre lo que puede venir en un futuro más o menos próximo. Tenemos con nosotros a Hugo del Castillo Carnevale, cardiólogo en el Hospital Universitario Sonjadzer de Palma de Mallorca. Bienvenido, Hugo. Hola y muchas gracias por la invitación. También estamos con Miriam Martín Toro, cardióloga en el Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz. Muy buenas, Miriam. Buenos días, Alicia. Y estamos con Armando Terino Manzanas, cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Un placer saludarte, Armando. El placer es mí estar aquí con vosotros. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a intentar hacer un poco un repaso, como decíamos, del colesterol LDL y su manejo en nuestros pacientes. Y bueno, un poco por situarnos y ponernos en contexto, sabemos que hay muchas moléculas ahora mismo en estudio y en desarrollo y que hay algunas que ya aparecen en las guías con una cierta evidencia, como vamos a ir viendo, pero el planteamiento y el manejo sigue siendo un poco parecido. Miriam, ¿cuál crees que siguen siendo nuestros principales retos en la enfermedad aterosclerótica a día de hoy? Pues el principal reto es que a pesar de las mejoras en cuanto al diagnóstico, el tratamiento precoz con la instauración del código infarto, la estandarización de las unidades de rehabilitación cardíaca, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en países desarrollados, incluido el nuestro. ¿Esto a qué es debido? Pues a que la aterosclerosis es un proceso continuo, debuta con un primer evento, un infarto, un ictus, pero no se detiene ahí, sigue progresando si no controlamos su principal factor causal, que es el LDL colesterol, como ya todos sabemos. De esta forma van apareciendo nuevos eventos vascular en cualquier territorio vascular, incluso se produce la muerte de teología cardiovascular en nuestros pacientes. Como hemos visto en el registro reality, uno de cada cuatro pacientes en tan solo dos años desde ese primer evento vuelve a tener un evento cardiovascular. Desgraciadamente, los datos que tenemos de registro, tanto a nivel nacional como europeo, EURASPIRE 5, Da Vinci, Santorini, Reality, pues son muy desalentadores en cuanto a la consecución de objetivos del LDL colesterol. Algo que me llama mucho la atención es que a pesar de la alta tasa de prescripción de estatinas, como vemos en el registro de EURASPIRE 5, no alcanzamos objetivos de LDL en prevención secundaria. Y esto es lo que traduce un problema muy importante al que nos enfrentamos día a día en consulta y que es la adherencia terapéutica, fundamentalmente a largo plazo. En esa famosa fase 3 de rehabilitación cardíaca, que es la más importante, puesto que dura toda la vida del paciente y que es justo donde no queremos que presente un nuevo evento cardiovascular. Otros dos problemas muy importantes al que nos enfrentamos hoy en día aún en la enfermedad cardiovascular son, por un lado, también la inercia terapéutica y esto lo hemos reflejado por la baja tasa de utilización de terapias hipolipimiantes combinadas y el uso testimonial de terapias hipolipimiantes potentes, como los cuidados de la PCSK9, como vimos en el estudio del doctor Anguita, sobre el control del LDL tras síndrome coronario agudo en España. Y otro de los problemas fundamentales también es la organización de la continuidad de cuidados al alta, al alta por el evento agudo y el uso de los servicios de cardiología cuando ya el paciente está estable. Esta fase no está bien organizada y a veces nos impide hacer una optimización terapéutica para poder alcanzar el objetivo que nos proponemos con nuestros pacientes. Y en cuanto a las prescripciones, ya en las últimas guías de prevención cardiovascular de 2021, bueno, pues se empezaban a mencionar otras moléculas, ¿no? Más allá de las estatinas, del acetimibio o incluso de los PCSK9 y se mencionaba tanto al benpedóico como al inclicirán, ¿no? Hablaban que eran fármacos seguros, que ya había algunos estudios que veían que eran eficaces, pero desde hace dos años hasta aquí ya han desarrollado muchos ensayos clínicos, tenemos países europeos en los que se está utilizando y vamos a intentar repasar un poco entonces estas moléculas. Hoy nos vamos a centrar en el inclicirán, entonces Armando, si no te importa, si nos puedes hacer un resumen de cómo funciona el inclicirán, cómo reduce el LDL este fármaco, danos un poco el ABC, de qué tenemos que saber del inclicirán, por fin. Venga Carmen, pues tú me has pedido un ABC, así que yo te lo voy a resumir en A, B y C. Mira, el inclicirán es un RNA de interferencia pequeño que lo que hace es introducirse en el citoplasma y unirse al RNA mensajero que codifica la proteína PCSK9, que la conocemos de los anticuerpos monoclonales. Al reducir los niveles de esta proteína PCSK9, no se degradan los receptores de LDL y nos permite internalizar más LDL y reducir de forma sostenida el colesterol LDL de nuestros pacientes. Entonces, resumiendo en A, B y C, yo me he hecho una especie de esquema. Entonces, te podría decir que la A corresponde a adherencia, ¿vale? El inclicirán es el first in class como RNA de interferencia. Entonces, se pincha su posología, nos permite tener una adherencia sostenida de los pacientes, se pincha los tres meses y luego es una inyección cada seis meses. Eso sería su primera característica diferencial. Luego produce una bajada rápida porque en los ensayos que se han realizado, a partir del día 14 aproximadamente, tenemos una reducción de LDL de en torno a un 40% y eso, la C, nos permite un adecuado control de nuestros pacientes porque tenemos ya ensayos a largo plazo, los resultados del Orion 3, donde a cuatro o cinco años la reducción del LDL de los pacientes incluidos, pues como digo, es sostenida, no se producen picos y eso es en la enfermedad aterosclerótica fundamental. La duda también que un poco puede plantearse o se puede generar, ¿no? Hugo, teniendo en cuenta cómo funciona el INCLISIRAN favoreciendo esa absorción del LDL y sacándolo del torrente sanguíneo, ¿podría esto tener algún tipo de interferencia de efecto aditivo con los anticuerpos monoclonales que inhiben el PCSK9? ¿No van a tener nada que ver? Como bien ha dicho Armando, el mecanismo por el cual actúa el INCLISIRAN es inhibiendo la síntesis del PCSK9. A diferencia de los inhibidores que hacen que ese PCSK9 ya sintetizado no puede actuar correctamente. Lo que sabemos es que ha habido un estudio, ya mencionó Armando el Orion 3, en el que se hizo un crossover entre Evolucumab e INCLISIRAN y sabemos que ese cambio es seguro. Lo que se probó es un examen fase 2 y se probó la seguridad. Es decir, podemos cambiar con seguridad de Evolucumab a INCLISIRAN de manera simultánea e incluso también a los 15 días. La ficha técnica de INCLISIRAN sugiere a los 15 días. Pero yo creo que lo importante es no centrarnos en un fármaco u otro, sino centrarnos en que hay pacientes que necesitarán el PCSK9 como diana terapéutica y que tenemos opciones para poder actuar sobre esa diana. Creo que es muy importante, lo ha dicho Miriam antes, no conseguimos los objetivos y tenemos que ser muy honestos en dónde queremos colocar a nuestro paciente y dónde queremos llegar. Hay un paciente, claramente su perfil va a ameritar un inyectable por sus niveles basales de LDL y lo que tenemos que hacer es intentar llegar a esa terapia lo antes posible. Hablarais también del perfil de seguridad que tiene este fármaco, lo comentaba antes Armando, y bueno, se han documentado algunas reacciones adversas locales que son bastante leves en la zona de la administración y la capacidad de reducción de LDL que también han mencionado hasta en un 40-50%. Además de todo esto, lo que lo hace yo creo muy atractivo es el tema de que se inyecte cada seis meses, frente a los anticuerpos, que es cada dos o tres semanas. Entonces, Miriam, ¿cómo crees que puede ayudar esto a la adherencia terapéutica al fármaco en estos pacientes? Bueno, ya ha comentado también Armando, precisamente ante este punto, esta posología, esta forma de administración subcutánea por personal sanitario cada seis meses, yo creo que puede ayudar no solo a la adherencia, que también es fundamental y he comentado que es uno de los principales problemas que nos enfrentamos actualmente a la enfermedad cardiovascular, sino que también nos puede ayudar a continuar ese seguimiento perdido del paciente en fase 3. Como he comentado, es una de las fases más importantes del paciente, puesto que dura toda la vida y se nos queda un poco corta. No conseguimos el control global de todos los factores de riesgo cardiovascular que sabemos que penalizan a la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, podemos aprovechar esa visita para inyectarse el fármaco para hacer una continuidad de cuidado, ver si el paciente sigue haciendo hábitos de vida cardiosaludables, la dieta, si sigue haciendo ejercicio, cómo tiene la tensión y si ha vuelto a tener angina o qué es lo que ha ocurrido con la clínica. Entonces, yo creo que no solo va a mejorar la adherencia, sino que va a mejorar la continuidad de cuidado del paciente. Yo añadiré además que Miriam ha dicho muy bien que se puede utilizar la consulta de cardiología para inyectar el Inclisirán, hacer una visita también de educación sanitaria. Es importante resaltar que el Inclisirán se conserva a temperatura ambiente, es decir, es un fármaco que podríamos tener en la misma consulta de cardiología sin necesidad de pedirlo la farmacia hospitalaria. Yo creo que esa accesibilidad también extra nos permite que sea un elemento más de esa consulta, por ejemplo, de enfermería, de educación sanitaria y de riesgo cardiovascular. Como la dispensación tiene que ser hospitalaria, pues quizás podemos desde las unidades de rehabilitación cardíaca, la propia enfermería nuestra, pues quizás puede organizarse para hacer esa continuidad, aunque ya han terminado la fase 2, pero esos pacientes ya tienen confianza con nuestros enfermeros y puede, efectivamente, como dice Hugo, se puede conservar el fármaco perfectamente a temperatura ambiente y no necesita mayores cuidados. Yo creo que es una oportunidad única de hacer una estrategia en salud. Hasta ahora, por el tema de adherencia, por el tema de las consultas, pues obviamente estamos sobrecargados muchas veces y lo que dicen los compañeros, es una oportunidad de salud que vayamos de la mano de una terapia que se pincha cada seis meses y que nos permite vigilar a nuestro paciente de cerca. Es verdad que hay que aprovechar todas las situaciones que nos vengan a mano, que nos ayuden a mejorar la continuidad de cuidado del paciente. Entiendo, entonces, por todo lo que estáis comentando, que bueno, ya sabemos que hay muchos ensayos, ya tenemos ensayos de fase 3, ¿no?, con el Orion el 10, el 11. Quizás, bueno, todavía estamos pendientes de que demuestre como tal beneficio en cuanto a eventos, ¿no?, cardiovasculares, pero entiendo por todo lo que decís, que a pesar de que todavía no tengamos eso, apostáis por que se vaya poniendo ya este fármaco, que lo utilicemos y lo incorporemos a nuestro manejo, gracias a esa reducción, ¿no?, que conseguimos del LDL. No sé si estoy en lo cierto o deducido bien, por lo que decís. Bueno, el LDL no podemos olvidar que es un factor etiológico de aterosclerosis y que su reducción en todos los tipos de moléculas que hemos utilizado se ha asociado a una reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, sí, yo desde mi punto de vista creo que es un buen momento para empezarlo y que tenemos que utilizarlo. Sí, además existen metanálisis de más de 300.000 pacientes en los que se ve que independientemente del mecanismo por el cual se reduzca el LDL, el riesgo cardiovascular es menor. Incluso hay poblaciones con mutaciones en los que tienen menos LDL que el resto de la población y tienen menos factores de riesgo. Es decir, yo creo que el mensaje es, mientras menos LDL, menos riesgo cardiovascular, independientemente del mecanismo por el que se alcanza. Lo importante es, bajes el LDL con que lo bajes, da igual, baja LDL, baja eventos cardiovasculares. Entonces, aunque todavía no tengamos resultados de estudios cardiovasculares con Inclisirán, yo creo que tenemos motivos más que suficientes para poder utilizar el fármaco. Y yo creo que, ya lo ha dicho Hugo, existen poblaciones con alteraciones o determinantes génicos que nos han enseñado, que la genética nos ha enseñado que cuanto antes bajemos el LDL, independientemente de cómo lo bajemos, de forma sostenida el efecto es aditivo, cuanto más lo reduzcamos, a largo plazo vamos a reducir más eventos cardiovasculares. Yo creo que es inteligente inferir todo esto que estamos diciendo y si bajamos el LDL estamos ayudando a nuestros pacientes sin duda, ¿no? Estás escuchando Cardiopodcast. Vamos a afinar un poquito más. ¿Qué pacientes se pueden beneficiar del tratamiento con estas nuevas moléculas y cómo se integran en el tratamiento? Hugo, ¿qué te parece que perfil de paciente sería candidato al tratamiento con Inclisirán? Y en el caso, bueno, si ya lo has utilizado, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo lleva el paciente? Desde mi punto de vista, yo he tenido la suerte de tener por dos vertientes experiencias con Inclisirán. El hecho de vivir en una comunidad turística, como en las Islas Baleares, hace que haya pacientes de otros países europeos, como Reino Unido, que tienen doble residencia. Pasan seis meses en Mallorca y seis meses en Inglaterra. Y puedo decir que tengo una pequeña corte de pacientes que van cada seis meses a Inglaterra y se pinchan su Inclisirán. Pero luego vienen, claro, a la consulta en los seis meses que le corresponde estar en España a verme. Y sí que he podido ver que efectivamente los niveles de LDL que traen son bastante bajos, muchos de ellos por debajo incluso de 20. Y también he podido observar que cuando omiten una dosis, porque dejan de ir en ese momento a su país de origen, luego la analítica no sube tanto. Ese efecto mantenido que he comentado Armando antes, estos pacientes cuando omiten una dosis se quedan en niveles en torno a 50. De todas formas, sí que hay que recordar que el Inglisirán tiene una posología el primer año de tres dosis, a partir de entonces dos veces al año. Pero si omites una dosis, la recomendación es que si te pasas más de tres meses de la fecha en la que deberías utilizarlo, ya empezar de nuevo con el esquema triple. Y por segundo lugar, la otra experiencia que tengo con Inglisirán es que hemos participado o estamos participando en el Victorious 2 Prevent. Y ahí no tengo datos de eficacia, porque no puedo tener, es un doble ciego, pero sí que llevamos ya siguiendo pacientes nueve meses y no hemos tenido ningún problema de seguridad, ni siquiera reacciones locales. Son datos, la verdad, muy alentadores. Esperemos que todo siga igual. También, Miriam, me gustaría comentarte, bueno, nosotros que somos las chicas que estamos aquí hoy, ya se está comentando mucho en muchos sitios que, bueno, los estudios no nos representan. Al final tenemos muy baja tasa de representación en las mujeres y se está diciendo que la enfermedad cardiovascular pues no nos afecta igual que a los hombres. El manejo, entonces, entiendo que tampoco debe de ser igual. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues efectivamente, ¿no, Carmen? Sabemos que la enfermedad cardiovascular, que los factores erocardiovasculares son diferentes de la mujer y el hombre. Compartimos los factores erocardiovasculares clásicos, pero hay dos de ellos especialmente, que son la diabetes y el tabaquismo, que nos penalizan mucho más a las mujeres en enfermedad cardiovascular. Y aparte, inherentes al sexo, vamos a tener unos factores erocardiovasculares específicos, como son todos los relacionados con la historia ginecológica y obstétrica, con las enfermedades autoinmunes inflamatorias, que son mucho más prevalentes en la mujer, así como las terapias relacionadas con el cáncer de mama, que evidentemente también es mucho más prevalente en la mujer. Además, la enfermedad cardiovascular en la mujer presenta peculiaridades fisiopatológicas, anatómicas y en cuanto a manifestaciones clínicas. Y además vemos cómo tiene un riesgo isquémico y hemorrágico más alto al diagnóstico. En cuanto al manejo, tanto invasivo como farmacológico, hemos visto en diferentes registros como diferentes. Hacemos a las mujeres menos cateterismo, revascularizamos menos de forma percutánea y prescribimos menos fármacos. Y esto es muy llamativo, prescribimos menos inhibidores potentes del P2 y 12 y menos estatinas. Y las estatinas que prescribimos además son de menor intensidad. Esto tiene una base científica y es verdad que las mujeres, como tú bien has dicho, están muy infrarrepresentadas en todos los ensayos clínicos y en los de estatinas fundamentalmente también. Y se ha visto cómo las mujeres tienen más efectos secundarios en relación con las estatinas que los hombres. Y lo que ocurre desgraciadamente es que todo esto tiene un impacto. Tiene un impacto incluso a corto plazo. Se ha visto cómo aumenta el riesgo de ITU y de mortalidad cardiovascular en las mujeres. Por lo tanto, tenemos que poner una solución a esto, está claro. Tenemos que mejorar en el diagnóstico, en el tratamiento y las estrategias de prevención en las mujeres. Que también sabemos que la tasa de acudir a rehabilitación cardíaca y de realizar los programas son las temidas reglas del 30, hasta un 33% menos en las mujeres. Eso ahora probablemente que tengamos que cambiar un poco el planteamiento o el esquema que vamos a seguir con la mujer, igual que nos adaptamos a otras circunstancias de los pacientes. No sé también, Hugo también querría preguntarte si entonces crees que con todo esto vamos a cambiar un poco el planteamiento de tratamiento del paciente en cuanto al colesterol. Lo hacemos de forma escalada, tenemos que empezar de entrada con terapias combinadas, ¿dónde va a entrar el Inclisirán? ¿En un futuro también en esto? Yo quisiera también preguntar a vosotros, ¿os planteáis ahora en un paciente con insuficiencia cardíaca no empezar con al menos tres dianas terapéuticas y a ser posible la cuarta cuanto antes mejor? Yo creo que con las dilipemias vamos hacia el mismo camino. Sabemos que hay pacientes que cuando ingresan por un infarto y le vemos el primer valor de LDL, ya sabemos que ese paciente no va a alcanzar los niveles terapéuticos que nos piden las guías cada vez más ambiciosos con monoterapia. Tenemos que empezar con más de una diana terapéutica a la vez. Y están esos pacientes que no debemos olvidar que son los de riesgo extremo, que son los pacientes reincidentes en un corto periodo de tiempo. Esos pacientes hay que tener especial cuidado. Nosotros estamos ya a punto de comenzar con un protocolo a nivel balear, un documento de consenso que hemos realizado varios especialistas, en el que ya incluimos en estos pacientes de muy alto riesgo, riesgo extremo, politerapia. Y en los de riesgo extremo ya el PCSK9 como diana terapéutica de entrada asociada a estatinas de alta potencia y cetimib. Yo creo que hay que cambiar el concepto de estatinas de alta potencia a tratamiento hipolipemiante de alta potencia. Tenemos que identificar qué pacientes necesitan alta potencia de hipolipemiantes y ahí habrá pacientes que necesiten el PCSK9 como diana terapéutica de entrada. Yo no puedo estar más de acuerdo y bueno, ya lo hemos comentado antes. Tenemos que, o sea, el colesterol LDL sabemos lo que reducen los fármacos y no por mucho que repitamos las analíticas de forma seriada va a cambiar si tenemos los mismos fármacos. Tenemos que saber de dónde partimos. Va a haber pacientes que se van a beneficiar por supuesto de doble terapia de entrada. Eso debería ser el standard of care de todos los pacientes. Pero va a haber pacientes que de entrada por ese porcentaje de reducción que sabemos que teóricamente bajan los hipolipemiantes que debemos ponerle una triple terapia de entrada y en casos obviamente una terapia que incluya un inyectable de entrada. Yo estoy de acuerdo con vosotros y creo que hay que ser agresivos y hay que ir a por todas del principio pero luego volvemos al mundo real y nos vemos en la consulta nos vemos en el alta de la planta y nos vemos con las trabas que nos pone la administración para esa triple terapia de inicio. Yo lo que es fundamental es organizar el proceso asistencial de estos pacientes. O sea, lo que no se puede es perder al paciente. Hay que hacer una analítica de control a las cuatro semanas. Eso está claro. Y ese paciente hay que seguirlo y hay que ser agresivo pero bueno, adaptándonos a la realidad de las circunstancias porque todos podemos vivir en un mundo ideal y está claro que lo haríamos de manera diferente como habéis comentado. Yo en mi centro o en mi área de trabajo necesitamos hacerlo así pero es fundamental la organización del proceso asistencial de este paciente. Aprovechando que estamos aquí personales de diferentes comunidades bueno, yo lo que conozco también es Andalucía y Extremadura y sé que la triple terapia de entrada pues no es factible porque la administración no lo permite. No sé vosotros en vuestras comunidades en Baleares y allí en Salamanca cómo podéis hacerlo y también un poco aprovechando estas diferencias regionales y lo que comentaba Miriam cómo organizáis vosotros estos con atención primaria porque lo que dice Miriam, muchas veces los damos de alta y allí eso se pierde o incluso no sé vosotros qué experiencia tenéis pero en Andalucía incluso había veces que les retiraba atención primaria desde atención primaria se les reducía las dosis de estatinas porque estaban bien controlados no sé qué sensación tenéis con esto. Lo que ha dicho Miriam la continuidad asistencial y este paciente ya sea por nuestra parte o por la parte de atención primaria no puede quedar en el olvido ¿no? El primer año en nuestro caso el primer año nosotros lo seguimos importancia capital de las unidades de rehabilitación cardíaca también tenemos en ese sentido una consulta telemática solo de lípidos donde ahí en cuatro semanas logramos ese objetivo sin sobrecargar de forma asistencial al sistema y luego es muy importante el feedback de los compañeros de primaria y son parte importantísima de estos pacientes que han tenido ya un evento cardiovascular tanto en el seguimiento como en ser capaces de establecer alianzas con nosotros para referirlos para ver cómo está el tratamiento si hay que optimizarlo o no incluso obviamente optimizarlo ellos nosotros en nuestro caso la motivación para hacer un documento de consenso a nivel balear de muchas especialidades es que nosotros en cumplimiento de objetivos del EDL estábamos casi en el farolillo rojo de España creo que solamente Murcia tenía menos consecución de objetivos que nosotros entonces hemos elaborado un documento en el que integramos especialmente a primaria para garantizar como ha dicho mira en la continuidad asistencial que ese paciente no se pierda y que desde el hospital salga con la terapia óptima pero que luego esa terapia pueda ser continuada y optimizada en los distintos estamentos por donde va a pasar el paciente dentro del sistema sanitario veremos a ver qué resultados nos da planteáis en ese documento de consenso que desde atención primaria se puede hacer la escalada de tratamiento o eso tiene que pasar por cardiología en nuestro documento en nuestro documento de consenso lo que pone es que si no se consiguen objetivos tras las primeras analíticas hay que hacer una escalada terapéutica esa escalada puede ser consensuada desde la atención primaria con el especialista correspondiente pero se podría hacer en la atención primaria sí también la hacéis a través de telemedicina y tal con todo esto que se ha desarrollado sobre todo a raíz del COVID este contacto a través de bueno digital sin necesidad de que el paciente acude a la consulta o claro nosotros tenemos sistemas de comunicación efectivamente de telemedicina entre nosotros por varios mecanismos distintos podemos comunicarnos y efectivamente hay médicos de atención primaria que están perfectamente capacitados para hacer la escalada pero si no tienen accesibilidad a los servicios de cardiología o de medicina interna correspondientes o unidades de lípidos incluso para poder hacer la consulta que necesiten un último detalle que se me ocurre con todo lo que estamos hablando aquí estamos todo el rato diciendo y le ponemos al paciente y nosotros seguimos y fármacos y venga pinchazos y el paciente que hace porque no sé la sensación también vosotros que tenéis pero que tú parece que estás allí luchando contra el LDL y después bueno pues el control del peso la actividad física del paciente o sea qué implicación tiene el paciente en todo esto porque al final estamos venga fármacos venga fármacos pero la prevención secundaria en este sentido no sé qué sensación tenéis en vuestro ámbito cuál es la implicación real del paciente en su patología yo creo que eso es parte fundamental de las unidades de rehabilitación cardíaca y es un privilegio que tenemos en la unidad de rehabilitación cardíaca de poder hacer esta enseñanza el paciente va a cumplir todas las medidas si entiende el por qué tiene que hacerlo o sea yo me paro mucho a explicarle el por qué tiene que tener LDL por debajo de 55 el por qué tiene que seguir caminando el por qué tiene que hacer una dieta baja en grasa rica en fruta verdura porque si no lo entienden no lo van a hacer o sea nosotros al final somos seres humanos somos seres emocionales y necesitamos que nos expliquen las cosas si tú le dices a tu paciente que el LDL tiene que estar por debajo de 55 que yo se lo pinto en la analítica ya nos decimos colesterol malo colesterol bueno hablamos de LDL ellos tienen que saber qué es LDL nadie le va a modificar el tratamiento desde primaria van a hacerlo bien si lo entienden el por qué entonces un poco yo creo que eso es parte fundamental de esa fase 2 estamos muy en contacto con el paciente fuera muy estrecha tienen accesibilidad a nosotros rápida y es muy importante la educación del paciente para ello bueno personas de otras nacionalidades ellos lo tienen más integrado que nosotros quizás claro ellos en la fase de previsión secundaria lo tienen muy estructurado desde ya que salen del hospital salen ya con un calendario en este caso para la inyección de Inclisirán lo que sí que también lo tienen hay mucha variabilidad también según el centro en el que tienen un modelo que yo he visto en alguno de los pacientes que en rehabilitación cardíaca es el lugar donde se integra la inyección de Inclisirán con la educación sanitaria es decir que se enmarca dentro del abordaje cardiovascular general en cuanto a prevención de riesgo cardiovascular en Salamanca Armando tenéis este papel tan importante de la enfermería en la educación del paciente y que el paciente se siente implicado en su enfermedad sí como ha dicho Miriam es fundamental que el paciente se sienta implicado ya que el colesterol LDL no es una cosa que duela no es como una rodilla o como otra cosa entonces tiene que implicarse en que sus niveles tienen que estar bajos pero además no podemos olvidar que una dieta mediterránea un ejercicio físico eso debe ser la base de la prevención los fármacos obviamente son otro lugar de la ecuación pero la pata fundamental es la prevención mediante medidas higiénico-dietéticas es muy habitual por lo menos la sensación de que tengo que la paciente se preocupa mucho por cómo tengo la analítica oye la analítica ¿qué tal? y bien, mal y ellos se quedan con eso o tengo el colesterol alto bajo y ya está ellos no bueno no es que no vean más allá pero sino que les preocupa mucho eso pero es lo que decía Miriam no entienden qué hay detrás de que el LDL esté bien o mal entonces yo creo que si somos capaces de explicárselo quizás nos ganamos su confianza ganamos un aliado más y bueno y yo creo que es fundamental que el paciente eso lo entienda y se implique porque va a ser lo que le va a ayudar a bajar su colesterol y a bajar su riesgo pues Armando Hugo y Miriam un placer escucharos intentaremos que vengáis de nuevo a Cardiopodcast para que sigamos hablando con nuevos datos y nuevos retos en esta lucha contra el colesterol un placer teneros aquí en Cardiopodcast muchas gracias a todos un placer estar hoy con vosotros muchas gracias igualmente un placer haber estado aquí muchas gracias me ha parecido muy interesante porque el LDL da para mucho y va más allá de lo que pensamos está mucho más allá de las estatinas Cardiopodcast episodio realizado con la colaboración de Novartis Vale Carmen pues ha quedado un repaso bastante completito sobre la enfermedad cardiovascular aterosclerótica no diré yo bien esta palabra los oyentes Cardiopodcast van a escuchar el episodio completo eso ya lo sabemos pero si tuvieras que apuntar el mensaje más importante que te llevas ¿cuál sería? Yo creo que lo fundamental es la última parte en la que hemos estado comentando que hay que implicar bien al paciente asegurar una adecuada la continuidad asistencial y bueno intentar el medio de lo posible a ver si las administraciones nos acompañasen y que no sea un tratamiento escalado e ir paso a paso tanto en las cifras sino preocuparnos realmente por el riesgo cardiovascular que tiene el paciente y reducirlo cuanto antes al final estamos salvando vidas y creo que es lo que hay que tener en cuenta Bueno pues con el resumen final de la moderadora Carmen González de la Portilla Concha terminamos el programa de hoy Carmen muchísimas gracias por preparar esta conversación Muchas gracias a ti Alicia encantada de estar aquí contigo Y una vez más gracias también a quienes nos escucháis en la playlist de CardioPodcast en la que tenéis disponible todo el contenido para escuchar en Spotify y las plataformas de podcasting además podéis consultar la bibliografía comentada en cada episodio en secardiología.es nos escuchamos en dos semanas CardioPodcast CardioPodcast un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos